de la tarde. Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos y mucha atención que hay un aumento inusitado en el uso de armas traumáticas y de fogueo para atracos en Cali. Este año han incautado más de 30 de estas armas, por eso avanza un proyecto que regule la tenencia de este tipo de artefactos. Un elevado número de los atracos y hurtos en Cali se vienen cometiendo con armas traumáticas, réplicas muy similares a las armas de fuego y que se pueden comprar a bajo precio y muy fácilmente inclusive a través de las redes sociales. Estas armas son utilizadas para intimidar a los ciudadanos, para cometer diferentes tipos de delitos, principalmente hablamos del tema de hurto, cómo la mala utilización de estas armas puede causar la muerte de una persona y de igual manera también cómo el uso irresponsable puede traer graves consecuencias. Si bien es cierto, son catalogadas no letales, las armas traumáticas, neumáticas y de fogueo a la luz del código de policía se están incautando y hoy dicen que es necesario un cambio en la regulación de la venta de este tipo de armas. El delincuente puede acceder a un arma de un modo muy fácil, entonces si vemos que hay un tipo de restricción o una parte que esté dando un manejo diferente, el bandido se va a prevenir o no va a hacer uso de este tipo de regulación que implementen. Este año han sido decomisadas 30 armas de fogueo y lo complicado es que para un ciudadano le es difícil reconocer si se trata de un arma real o de fogueo en medio de un atraco. Que las autoridades puedan hacer una regulación y un control, pero que también los consumidores o usuarios puedan disfrutar de ese tipo de elementos que bien sea por recreación, por hobby, de manera deportiva. Estas armas, si bien es cierto, no requieren ningún tipo de permiso, pero no se pueden portar, así sean catalogadas como armas no letales.